Sí señor, la mete Orozco, la vuelve a tomar Marconi con el pase previo de Herrera, la va sacando la izquierda para Pasquini, va el zurdo. Está Costa, pegadito, se centraliza el paraguayo Rojas. Ganaba el moreno Cambo, allí está el naturalizado peruano. Este es Juan Arango, un pelotazo con efecto de Arango, impecable para que venga Cordero, la pelota rebota en Gómez, lateral para el Zulia de Venezuela. Cordero, lindo centro, un rey en el bombazo. ¡Gol! 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 ¡Gol en Zulia, Rivilo, entró de atrás y Vivilo, la clavó en el ángulo, pudo ser de un rey y fue de Rivilo que le metió un cañonazo terrible. Zulia 1, 0 para Lanús, tenía ganas de hacer un gol el equipo de Venezuela. Rivilo. Le quiero prestar atención, Bambi, a la acción del arquero. Llega al centro, ve que el arquero va a salir, se queda y vuelve. Igualmente el remate es, el remate es inamerable, cruzado, pega en la red corta del palo derecho ahí. Dicen que cuando pega ahí es inatajable, pero yo creo que hay alguna duda en Andrada en algún momento. Después, cuando él se rehace y le presenta defensa al remate de Rivilo, ya parece cosa juzgada. Gana Zulia 1, 0. Había llegado mejor el equipo venezolano teniendo mucho menos la pelota. Lanús, intentando adormecer el ritmo de su rival, adormeció a todos, inclusive a ellos mismos. Y decidió, por lo menos hasta el momento, o no pudo, pisar el área rival. No tuvo casi situaciones, salvo un par de remates lejanos. El 1-0 está bien, Zulia hizo algún mérito. Pero la cuestión en el juego, en el nudo de juego, es bastante pareja. Debe cambiar el ritmo Lanús, si no la va a pasar mal. O se le va a ir la vida. Hay falta contra costas desde atrás, la intracción de Cambou. También digámosle al hincha Lanús, que estaba viendo en la transmisión. Y que no vio el primer tiempo que Lanús tuvo que hacer dos cambios obligados por lesión. Se fue Velázquez y se fue Sánchez. Sánchez, entraron Pasquini, que es un volante izquierdo, no es lateral, de base. Y Toledo, que es delantero. Ahora Silva, se tira atrás Germán Deniz. El tema es que hay que buscársela para llevar la pelota. No va a poner mucha gente, pero alguno se la tiene que pasar. Arcone, Braguieri, Herrera, le cuesta a Lanús. Está bien parado Zulia. La deja pasar Deniz, le queda para Pepe. Engancha Sán, sigue Sán para liquidar. ¡Sán! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Lanús, José Pepe Sán, el goleador! El increíble, el irascible, el destructor, el animal del área, Pepe Sán. Para poner a Lanús arriba, con este empate 1 a 1, con el gol de Pepe. ¡Gol de Lanús 1, chavo! Hay un gran movimiento de Deniz en la jugada previa. Que ya vamos a ver, ni hablar de la definición de Pepe. Acá ya pasó lo que estoy diciendo de Deniz. Pepe encontró el hueco, amagó dos veces. Y le clavó la pelota a media altura. ¡Excelente gol de Lanús! Una muy buena jugada del equipo delante. Justo estábamos diciendo, ¿quién la va a llevar? Bueno, vino un pase filtrado. Deniz lo cortinó, se llevó marca. Deniz quedó solo. Debe ser la primera vez en el partido que el... El goleador de Lanús queda en posición de giro y de frente al arco. No falló. Mañana 15.30 por el fútbol italiano. Con Damián Tellín estaremos para Atalanta-Juventus. Un partidazo. También tendremos el fin de semana el clásico romano entre Lazio-Roma. Va sacando la pelota. El equipo argentino. La metía Silva para Pepe Sán. Muy vivo Pepe le quedó para Acosta. Sigue Lautaro. La baja Deniz. Acosta de revés para Deniz. Plazas. No se ve una estadística, Bambi, pero... La pelota le pegó no menos de cuatro veces al árbitro. ¿Hoy? En acción de juego. Estuvo en el medio. Sí, dicen los árbitros. Si hablas con algún árbitro, dicen, mirá, si le pega mucho la pelota porque no está bien ubicado. Puede ser. Pero, qué sé yo. A mí me gusta el trato. O sea, a mí también, ¿eh? A mí también. A mí también. Es eficaz. Es contemplativo. No te regala. No es de rinda corta ni de rinda larga. Última para Arango. Y ahí sabe el maestro Arango. Le quedó para que venga Zambrano. En cara para pegarle Zambrano. La pelota rebotaba en Gómez. El tiro desde atrás de Cuevas. Lanús ahora sufre y quiere que termine el partido ya. El empate no le cae mal, Diego. Parías puso a alguien, en este caso Zambrano, o para evitar la subida de Gómez o para comerle la espalda a Gómez. Se terminó el partido en Maracaibo. Han empatado Zulia y Lanús 1 a 1. Abrió la cuenta en la primera mitad Rivilo. Empató en el segundo tiempo Pepe Sant. 1 a 1. Gana Nacional 3 a 0 en Montevideo. Pero por diferencia de gol, todavía Lanús está arriba. Los 2 con 7. Tiene 4 Chapecoense. Y tiene 4 puntos en Zulia. Diego. Digamos que el partido termina 1 a 1. Que es un resultado que si pudo haber tenido alguna variación, afuera de ser justos, creo que era el favor del equipo venezolano. Que tuvo las mejores situaciones. Tuvo dos pelotas en los palos. Tuvo, estoy pensando, dos mano a mano. Uno de Orozco en el primer tiempo. Otro de Orozco en el segundo tiempo. Hizo un gol, se puso 1 a 0. Tuvo a los mejores jugadores del partido. Hablo de Orozco, para nosotros. Arango, Rivilo. E hizo un planteo con menos jerarquía individual. Hizo un buen planteo para neutralizar al equipo argentino. Que encontró el gol en la única buena combinación que hicieron el tanque Dennis y Pepe Sant. Sant la clavó en el segundo palo. Y Lanús logró llevarse un punto, insisto. Un punto por el cual trabajó mucho y sufrió mucho.